Miren, aquí está la comisión que representa a Guauci y sus zonas aledañas, Guagope, Surane, etc. Yo creo que nosotros debemos ir a donde el Procurador Fiscal porque nosotros no hemos acudido a esa petición, a esa petición que hace el Procurador Fiscal y que es verdad que nosotros no hemos ido a donde él, que es una autoridad y que nosotros pacíficamente lo que queremos es lograr los objetivos que nos brindan las 24 horas. Entonces, yo estoy de acuerdo que vayamos a la comisión ahora mismo. ¡Vámonos! Yo estoy de acuerdo que vayamos a la comisión ahora y se le informará el lunes en una reunión en el club. ¿Qué decisión fue que tomamos nosotros con él? Ahora, recuérdense, aquí no hay miedo. Yo le dije a Mayor ahora y ustedes lo vieron. No nos provoque porque hagamos lo peor. Y para que no pase lo peor. Exactamente, ese mismo ven. Y ustedes lo ven que yo se lo diga a él mismo y su cara ahora. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo es reclamar pacífico y somos de concertación. Y hemos tenido un compas de espera grandísimo. Y a nosotros no se nos ha hecho caso. Yo creo que es la parte más correcta hasta ahora. Yo creo que sí. Y atendiendo a los que José Luis, porque a él lo llamaron y José Luis no va a decir una cosa por otra. Creo que como él dijo ahorita, no es por miedo, sino que debemos de atender ya ese llamado al procurador fiscal para que las cosas se resuelvan de la mejor manera. Que se le vaya en esta arteria comercial, este a oscuras, robando a los ladrones y haciendo de todo y atacando nuestros negocios. Y ellos ponen algunos lugares donde ellos consideran, le ponen 24 horas. Eso está mal, ¿ves? Eso está mal. Eso es lo que pedimos, que esta arteria sea iluminada como manda. ¿Ves? Es lo único que pedimos. No tenemos problemas con las autoridades, la policía con nadie, ni con nada. Es de norte, que no responde a nadie. Eso es todo soño. Esto es otro no se vuelve de otra forma, como quiera que sea. Ya esa gente no tiene jato, jato. Uno está haciendo reuniones con ellos, entonces van a ir a Santiago, a La Vega. Ya uno se vuelve a la capital y ellos no se dan a nadie. Ya estamos pensados. Vamos, 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 de otro modo. Eso es lo que pedimos. Nosotros hemos venido con muy buenas intenciones. Y el mayor lo que ha venido es a insultarnos a nosotros. Aquí, en Guaducí, nosotros queremos las 24 horas. El mayor está cogiendo fuerza en su casa. Y nosotros cogiendo lucha aquí. Que se vaya a coger lucha esto en su pueblo. O para donde viva y no venga a nuestra agua nosotros. Vamos a tomar las medidas que sean necesarias. Porque ya nosotros estamos cansados, la comunidad de Guaducí, de que nos pongan de mojiganga. Porque nosotros estamos reclamando un derecho que por ley nos corresponde a nosotros. Porque nosotros, día a día, de mensual, pagamos nuestro recibo de luz aquí. Y ya estamos en el sector 24 horas para el sector de Guaducí. Que todas las entradas, de entrada de las flores, de entrada de Calá, de entrada de Estela, de entrada de la ferretería, de entrada de circuitos, tienen todas 24 horas. Más no la principal. Ya estamos hartos de lo mismo. Y si ellos quieren candela, candela, nosotros les vamos a dar aquí. Claro que se va a salir la protesta. Acceso sin límites.